¡Bienvenidos! Estamos otra vez acá con toda la actualidad del mundo de Boca en un nuevo resumen de semanal. Vamos a verlo. Estamos acá en pleno entrenamiento, un día lluvioso. Los titulares del partido en el que ayer Boca empató 4 a 4 hicieron un trabajo regenerativo. Y los suplentes están acá haciendo fútbol. Vamos a ver. Don't be afraid 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 I won't leave you alone tonight If you need me here Just to hold your time, baby, that's all right Because each other feels good to me Let loose Boca junto a la Universidad de Palermo llevarán a cabo un programa ejecutivo de marketing deportivo. Se trata de un seminario para desarrollar habilidades de gestión y para actuar dentro del mercado deportivo. Entra y mirá la columna del hincha que todos los días destacamos una. Vos mismo nos podés mandar la tuya a notas arroba bocasjuniors online punto com Desde acá gritaste los goles de Martín que ya son 218. Alcanzando así a Roberto Cherroben y vamos a hacer un recorrido por los mejores goles del 9. Para entrar le queda la pardazura Alcanzando calentro y es que va a la pardazura ¡Gol! 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 ¡Loto final para Boca! Boca 3 Independiente 1 En el fin de semana de los Oscars Aquí tenemos el mejor guión ¡Gol! 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 ¡It's about how hard you think that's good! ¡How much you get! ¡Arranca Chávez! ¡Van Chávez! Señoras y señores ¡Así Martín, 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 Martín! ¡Histórico! ¡Igualaste! ¡Para la historia! ¡Señoras y señores! ¡Grande! ¡Notable! ¡Estupendo! ¡Brillante! ¡Martín Palermo! ¡Se metió en la historia de Boca! ¡Felicitaciones! ¡Martín! ¡Un grande! ¡Indudablemente! ¡Martín Palermo! ¡Moleador de Boca! ¡Martín Palermo! ¡Igualó a Chirro! ¡Martín Palermo le está dando el triunfo a Boca! ¡Por 2 a 1! ¡Grande Martín! Después del partido contra Vélez El sitio oficial habló con Alves Con Monzón Y también con el arquero García Mirá lo que dijeron La evaluación del partido La evaluación De última Bueno El empate Lógicamente que lo merecíamos Pero te digo como le digo a todos tus compañeros Jugamos contra el mejor equipo del fútbol argentino El mejor Para mí es el mejor Que hace 4 días atrás no jugó ninguno Empatamos y erramos un penal muchacho Está claro Íbamos ganando el partido Pero uno sí Nos queda esa satisfacción que lo podíamos haber llevado a los puntos Pero tampoco puedo empezar a meter Como dicen algunos tus compañeros Cerrar el partido a los 20 minutos del segundo tiempo Esto es Boca Muchachos Boca Tiene que seguir atacando Defendiéndose Y aparte había jugadores que se venían recuperando Caso Mente Caso Rosada Entonces Muy conforme con el equipo Y con todo lo que viene haciendo Bueno Fabi Contame el gol primero ¿Cómo lo viviste? Sí Re contento Porque justo vi que el defensor iba a salir para mi lado Y anticipé la jugada Y por suerte la pude meter Puede ser que volvió la pegada de Monzón Una pelota complicada y la agarré muy bien La verdad que muy contento por el gol Bueno Javi Realmente un partidazo Más allá del resultado Se vio un partidazo en línea Sí Yo creo que para la gente Habrá sido un lindo espectáculo Nosotros necesitamos empezar a ganar Y bueno Ojalá le presionamos a dos una vez Hoy después del entrenamiento Habló en conferencia de prensa Martín Palermo Que está muy contento Por su nuevo récord Mirá lo que dijo Bueno Martín Buen día Para el sitio oficial de Boca Juniors Primero las sensaciones Son muchos los récords que has roto Muchas las glorias que has conseguido Con esta camiseta Pero qué significa Compartir el primer puesto Máximo goleador con la camiseta de Boca Bueno, buenos días Sí, creo que es una Una satisfacción enorme En lo personal de De bueno, haber llegado A este récord Tan importante Y estar dentro de la historia Del club Y bueno Seguramente con Con las ganas De ahora Pasarlo De seguir marcando goles Y bueno Y yo creo que Lo principal es Más que nada También el agradecimiento A cada uno de mis compañeros Que me Me ha hecho La posibilidad De hacer tantos goles Que gracias a ellos Yo no lo hubiera podido conseguir Y bueno Creo que es compartido Con todos Con cada uno De ellos Que me ha ayudado Y en lo personal La verdad que es una Una satisfacción enorme Ya entraste a la sección Descargas del sitio Oficial Entra y ahí vas a encontrar Un montón de fotos Con tus jugadores favoritos Y también fotos De los partidos Y si querés Te podés barjar El Explorer 8 Con todo personalizado Con Boca Entra y divertir Bueno y llegamos al final De este resumen semanal Nos encontramos la próxima Mientras vos me podés mandar Un mail A ceci Arroba BocaJuniorsOnline.com Chau